La historia de una mujer que es esposa de un político de izquierda y bueno pues esta mujer pues por ahí tiene encuentros, pláticas profundas consigo misma con su alter ego, con su conciencia es una mujer que como muchas de nosotros en este momento tiene pues preguntas y necesidades que no se ven satisfechas, necesidades que no se ven resueltas desde lo social, laboral de alguna forma al ser pareja de un político se ve obligada como a cumplir un rol y ella no quiere, no quiere ser ese tipo de mujer y descubre que no quiere descubre pues siempre que pues no, ella tiene sus ideales y bueno, el haberse casado con este tipo, su marido pues bueno, lo hacen porque tenían al parecer los mismos ideales unos sueños, pues aparentemente tenían sueños en común y de pronto pues él comienza a traicionar esos ideales y pues ella se cuestiona muchas cosas es una obra que habla también sobre la maternidad para mí es un texto, digo, muy femenino a men de haber sido escrito por un hombre creo que entiende muy bien muchas cosas muchas preguntas que también nos hacemos y a mí me gusta mucho como este asunto de desmitificar como el embarazo y esto de decir que todo es maravilloso que siempre todo es bonito y no es cierto, las mujeres también se preguntan cosas y también de pronto el nacimiento las confrontan y bueno, también está este asunto de la depresión postparto y de cómo reencontrarte con tu vida y con la nueva vida que tienes entonces la obra pues habla de muchas, muchas cosas también de esta necesidad que tenemos ahora de tomar las riendas de nuestras vidas y de más allá de culpar a los demás por lo que sucede, lo que acontece en nuestras historias de asumir valerosamente nuestras vidas y tomar ahora sí que las riendas de ellas y es un texto que es una anécdota que le puede pasar a cualquier persona es un proceso que nos puede pasar a quien sea el hecho de que de repente te caigan 20 por lo que sea que estás viviendo y decides tomar las riendas de tu vida o no decides hacerlo entonces creo que por ese lado es bien padre porque es un texto muy femenino y además se divierten muchísimo todas las personas, familias enteras hombres, mujeres, niños, quien sea que lo ve o adolescentes porque es un proceso no, no, es un proceso es un pedazo en la vida de una persona el día que decide hacerse cargo de su persona y cómo hacerlo entonces ahorita para mí contar una historia de este tipo y además que somos una persona, las dos que tiene otra forma no estoy diciendo que mejor pero simplemente es otra forma que yo comprendo más que para mí es mucho más fácil encontrarme en el escenario con ese tipo de historias y encontrarme con el público y con mis compañeros yo estoy feliz, feliz de esas funciones, de esas obras que puedes dar una y mil bueno, estamos seguros que primero los va a hacer reflexionar en un tema que es bastante importante que es este derecho también que tenemos a ser lo que somos y a aceptarnos porque al final el personaje pues se acepta también y acepta la realidad su realidad la realidad que tiene en ese momento y la asume entonces creo que eso es valeroso que eso es importante y larga vida a la dramaturgia de Jorge y larga vida al teatro en Jalisco y larga vida al teatro